¿Qué es un hombre fue asesinado a balazos en el municipio de Puente de Ixtla? La víctima fue identificada como Eder, de 26 años de edad. En el sitio se localizaron siete indicios balísticos, seis casquillos y una ojiva de 9 milímetros. Personal del servicio médico forense llevó a cabo el levantamiento del cadáver a las 13.30 horas.